Música vemos que van a tormentar el aire libre en el jardín un parque y como vemos es una tarde clarita, clara, clara, y al fondo vamos a empezar a ver lo que son los árboles ya iluminados en la temporada de sembrina, y como vemos al fondo al fondo vemos que están cocinando posiblemente algo porque vemos un poquito de humo entonces yo siento que si están están cocinando algo, bueno vamos a llegar al interior y como vemos algunas personas ya están caracterizadas de acuerdo a la época y ahí vemos al fondo la persona que va caminando de acuerdo a la época en la que se inició la tradición naturalmente de Thanksgiving, de Navidad y bueno pues en este momento estamos viendo todo, todo al fondo bueno definitivamente estamos al inicio del museo y vamos a continuar grabando en el interior ok ok y 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 Estas son las galletas, qué ricos son. ¿Compra esas galletitas? Sí. ¿Cuántas? Voy, voy. Ok. ¿Quién está comiendo un cerdón de apple? Gracias. Gracias, mía. Bienvenido. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Puedes hacer algo? Sí. Feliz Navidad. Gracias, mía. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad, tú también. Gracias. Adiós. Adiós. Acabamos de salir de aquí, de una casita, donde están vendiendo galletas tradicionales con un rico té. Miren, aquí nos vamos a tomar un rico té y unas ricas galletas, que son parte del recorrido de aquí del Museo Carrilón. Un lugar mágico, un lugar hermoso. Y, pues vamos a buscar una banquita para tomarnos este rico té y comernos estas ricas galletas. Pero, miren, qué hermosisísimo. Es un lugar hermoso. Allá vemos a Alex, que va caminando, porque anda buscando una banquita. Y, estamos aquí, la segunda parte del recorrido de aquí del carrilón. Y miren qué hermosa casita. Es una casita que están conservando, tradicional, hecha de madera, todo de madera, el interior, todos los muebles es de madera. Algo emblemático que pertenece aquí al Museo Carrilón. Bueno, continuamos con el video. Y esto es parte de Dayton, Ohio. Una tradición, cultura de recorrer aquí lo que es. Precisamente, en este lugar, en este museo, les quiero compartir a todos. Que aquí fue donde, hace años, los pioneros de la aviación, que son los hermanos Wright, de nombre Orville y Wilbur. Fueron, nuevamente, les vuelvo a repetir, perdón, los pioneros de la aviación. Y, exactamente, aquí en este museo, que estamos, y es un museo exterior, precisamente fue donde, donde inventaron, fabricaron y volaron por primera vez, el primer avión a nivel mundial. Entonces, estamos en un lugar muy, muy emblemático, con mucha historia, de aquí, de Dayton, Ohio. Se llama Museo Carrilón. Bueno, continuamos, continuamos y continuamos. Vamos a ir a esas banquitas, a esas mesitas, a tomarnos nuestro té, nuestras galletas. Vemos al fondo a Alex, ya caminando. Vamos despacito, vamos despacito. Vamos a tomarnos ese rico té, que acabamos de comprar, y esas ricas galletitas, miren. Es una torre, está hermoso. Y, exactamente, empieza Navidad. Bueno, pues en este momento, estamos enfrente, de lo que es un busto, del coronel Edward Vich, que fue, precisamente, quien fue, el fundador del Cardino Park. Ok, si subimos un poquito hacia arriba, vamos a ver el busto, efectivamente. Es gracias a él, así que vemos la fundación, de este hermoso y lindo parque, aquí en la ciudad de Dayton, Ohio. Carrilón. Museo Carrilón. Bueno, aquí vamos subiendo, al recorrido, vamos a, a subir un poquito más. Y es un lugar muy, muy bonito. Todas las escaleras son de madera, y vamos a llegar hasta arriba. Es una zona bonita, que pertenece aquí igual al museo. Bueno, seguimos. Miren que hermoso, es subir todo el recorrido, todo iluminado, y todo de madera. Es un lugar muy, muy bonito. Vamos subiendo con mucho cuidado. Bueno, por lo que estamos viendo, precisamente, es un recorrido, un recorrido, eh, bueno que, nuevo prácticamente. Y como vemos, está totalmente iluminado. Es una especie de mirador, pero al mismo tiempo, es una especie de juego infantil. ¿Por qué? Porque al fondo, esos tubos que vemos entre blanco y rojo, bueno, la condición de blanco y rojo, tenemos dos. Uno al centro y otro a la lateral. ¿Qué creen? Son unos toboganes. Unas rebaladillas. Está padrísimo. Está muy padre, ¿no? Es una prácticamente una zona infantil, pero muy, muy, muy bonita. Y no, por ser, por ser ni un sector infantil, nos deja de mal la atención. Pero, este, es sábado, de una hermosa tarde, y, pues, ya se está oscureciendo. Bueno, continuamos con el recorrido. Está hermoso el lugar. Y lo importante, lo importante de este lugar es que está enclavado en la zona buscosa. Sí. Perteneciente al parque, como estamos viendo en el fondo. Exactamente lo que es el, el hermoso parque Carrilón. Y bueno, ya vamos a, a descender, vamos a bajar. ¿El nombre correcto? Para seguir, perdón, para seguir con el recorrido del parque, perdón, del Museo Carrilón. Es, es un recorrido, es un evento del día de hoy, tradicional de luces de Navidad. ¿Sí? ¿Qué vas a decir, Ale? Que el nombre, en especial, de esta área, es el Museo, Museo Nacional de los Hermanos Wright. Ese es el nombre correcto de esta área. Que está en, eh, de dentro del cargo de un parque. Exactamente. Y miren, quiero comentarles algo, quiero compartirles algo hasta el fondo, hasta el fondo. Bueno, ustedes pueden apreciar la iluminación del árbol, del árbol exactamente emblemático que pertenece aquí al Museo Carrilón. Que al final se los vamos a compartir. Al final, saliendo del museo, vamos a grabarles para que ustedes puedan ver ese inmenso arbolote. Está grandísimo. E incluso, espero que cuando estemos grabando, escuchemos un poquito de las campanas. Pero sí se alcanza a apreciar un poquito. Bueno, continuamos. Vamos a bajar. Y vamos a continuar nuestro recorrido. Bueno, pues les comento que esta noche está, no un poquito fría, está fría. Y qué mejor que tener un poquito de fuego, que nos dé un poquito de calor. Ah, se siente, se siente el calorcito. Maravillosa, maravilloso. Reconfortante. Muy bien. Pero ahora quiero mostrarles lo siguiente, que es un puente. Los clásicos puentes que se tienen aquí en América, exactamente. Lo vemos totalmente iluminado. Está pequeño. Obviamente no es para cubrir o atravesar un espacio muy largo. Pero es representativo, es representativo de los puentes de aquí de América, de Estados Unidos. Y de aquí de Dayton. También en aquí en la ciudad de Dayton. También tenemos algunos. Ubicados en diferentes lugares. Y de aquí de aquí. Y de aquí. Y vas a estar en el libro. nos encontramos en el área dedicada especialmente a lo que fueron los trenes trenes antiguos y bueno definitivamente aquí podemos ver que este bueno precisamente no es un tren es lo que conocemos en la actualidad como un tranvía el precursor de los tranvías definitivamente y bueno pues estamos viendo y apreciando como era nada ha descubierto naturalmente yo pienso que no no había ventanas si efectivamente esto no lleva ventanas la gente iba sentada en los asientos se subían por un lado por lo que estoy viendo por uno o por otro lado se sentaban y el tranvía pues iba corriendo esto me recuerda más o menos los que están en san francisco bueno no igual no igual definitivamente pero algo parecido ya tenemos al fondo una carreta de lejano oeste caramba los precursores de los nuevos autos aquí estamos viendo lo que es bueno antigüísima muy muy antigua no se alcanza a apreciar mucho en este momento pero es no como le llamamos con ser como llamamos la máquina efectivamente la máquina la máquina de un tren obviamente un tema antiguo bien 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 interesante interesante y aquí vemos ya un tranvía un poco más moderno definitivamente como los conocemos en la actualidad con lo que es el toma corriente que está en la parte superior ahí lo estamos enfocando al centro de la pantalla en la parte superior y si este ya un poco más acondicionado definitivamente a lo que en estos días conocemos bien bueno este ya llevaba ventanas con sus vidrios sus asientos en el interior bueno algo 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 totalmente nuevo para su época naturalmente bien 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 lo estamos viendo desde el exterior pero haremos una toma en el interior bien 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 lo estamos viendo que esto es el centro de control totalmente original de cómo se podían manejar los tranvías en ese tiempo controles totalmente originales así es así me llama la atención muchísimo esa es la parte de la cabina donde va el conductor y si vemos hacia el fondo pues vamos a recoger un poquito el interior de esta tranvía oh qué cómodo y hermoso realmente todo es en madera algunos detalles en las ventanas como si fueran unos pequeños vitrales me dan la impresión de ser vitrales todas las ventanas son de madera los asientos pues como podemos darnos cuenta están hechos en piel y estoy estoy en exactamente en el interior de un vagón original original del año lo ignoro pero es original podemos apreciar los detalles que hermosura la verdad qué hermosura y qué emocionante estar en el interior en el interior de la historia a esta se me fue la respiración del emocionado no realmente es algo algo hermosísimo y si apreciamos todos los detalles que se tienen wow qué maravilla qué maravilla qué maravilla la verdad no nos podemos sentar por lo que estamos leyendo ahí aparece un hetero de no sentarnos y bueno aparte aparte en la parte posterior bueno es otra pequeña cabina me imagino que esta era la salida o la bajada efectivamente porque aquí ya no hay ningún control aquí apreciamos en su totalidad en una perspectiva la verdad esplendorosa la magnificencia y hermosura de este vagón llamo vagón porque es un vagón definitivamente pero en sí es un tranvía que podría manejarse por sí mismo bueno no por sí mismo porque no era automático pero si el conductor lo manejaba al principio que les mostré es donde se encuentra la cabina ok continuamos continuamos que emocionante que emocionante la verdad y que hermoso es estar sentir y respirar la historia créanme que ustedes podrían en ese momento sentir el aroma que aquí dentro se percibe olfatearlo es algo es algo emocionante es una madera llamémosle vieja pero emocionante el olor bien y podemos ver que también cuenta contaba no cuenta exactamente con sus cortinas originales que son estas que estamos viendo al centro de la pantalla ok amigos pues vamos a continuar con nuestro recorrido es un pequeño órgano precisamente haciendo música emocionante alcanzamos a ver en la parte derecha superior como se mueven pues yo le diría todos los tambores pero no son tambores realmente desconocco el término correcto bueno en este momento me encuentro lo que creen que creen ustedes emocionante en la historia la verdad en lo que nosotros conocemos como el cabús o al menos así lo conozco yo que es la parte última que iba en los trenes aquí tenía su humo si es exactamente es una 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 estufa que me está olvidando el nombre una estufa un lavabo con una pequeña chimenea hoy que emocionante no la verdad un pequeño un pequeño desayunador o comedor que más que nada es un área de de comida le vamos a llamar efectivamente pues es un cabús un cabús que interesante es muy interesante acá yo creo que lo que llevan oh dios sí 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 ahí estamos viendo y vacío una especie de vigilante checando que todo fuera bien qué maravilla observa ellos observan observaban perdón observaban a través de esas ventanas que tenemos ahí dependiendo del sentido me imagino en el que fueran sentaban hacia una parte de enfrente o en la parte de atrás wow historia viva amigos historia pura historia en su totalidad bien me imagino que sólo eso era una zona de descanso efectivamente una zona de descanso y bueno aprovechando siempre los espacios un lugar para guardar herramientas ok continuamos y ahorita hacemos una toma desde el exterior bueno estamos en el exterior y puedo ver el cabús el cabús que era en el que estaba yo narrando ese ya es el exterior y bueno es emocionante el vivir vivir la historia y aquí al fondo vemos el tranvía el transporte interurbano interurbano de dayton en ya ya muchas décadas décadas atrás emocionante la verdad emocionante a la verdad la verdad colesca Aquí vemos la imagen de una, pues que puede ser una casita, pero es un restaurante adentro y al fondo vemos una fogata y mucho más al fondo exactamente estamos viendo lo que es el famoso árbol de navidad del carril, ahorita que llegamos en la parte exterior afuera vamos a hacerle una toma del árbol, miren que precioso, muy bonito, bonito todo, bueno continuamos miren aquí estamos viendo los cascanueces, está muy bonito la representación, son cuatro y es un área para descansar, para tomar un rico café, un chocolatito nos encontramos en este momento ya fuera en el exterior de lo que es el museo y bueno como lo prometimos estamos mostrando lo que es el árbol de navidad de aquí de Dayton es un árbol emblemático y si ustedes pueden apreciar en el centro, en el centro se encuentra lo que es la torre del carrilón y se le da forma de arbolito a través de por las líneas de luces navideñas, bueno pues con esta toma nos despedimos esperando que les haya gustado todo el vídeo y 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